Bienvenidos nuevamente al canal, hoy te presento el review de Los Nuevos Mutantes, una película de suspenso y terror estadounidense del 2020 dirigida por Josh Bond. Producida por 20th Century Studios, Los Nuevos Mutantes es la decimotercera y última entrega de la franquicia de los X-Men en una cinta protagonizada por... En la historia ambientada en un hospital aislado, donde un grupo de jóvenes mutantes se encuentran internados para su observación psiquiátrica. Tras una serie de hechos extraños, se pondrán a prueba sus nuevas habilidades como mutantes y sus amistades mientras luchan por salir de ahí con vida. Josh Bond, considerado como uno de los grandes directores emergentes de la década, logra un largometraje acertado de suspenso y terror, basado en los personajes mutantes de la franquicia de X-Men, a través de una narrativa emotiva y llena de empatía. Plasmándose así en la pantalla grande, un trabajo actoral adecuado por parte de Maisie Williams, Charlie Heaton, Henry Saga y Anya Taylor-Joy, siendo esta última la que más destaca con su personaje conflictivo llamado Ileana. Quedando al final, Los Nuevos Mutantes como una cinta que sobresale por su dirección, actuaciones y la historia de cada uno de los personajes, los cuales se encuentran inmersos en una trama que nos muestra un pasado oscuro y perturbador, que podría afectarlos física y emocionalmente. A la película Los Nuevos Mutantes yo le otorgo 4 de 5 estrellas. En este canal puedes ver el trailer de la película en nuestra lista Lo Nuevo en el Cine. Los Nuevos Mutantes ya se encuentra disponible en los diversos complejos de cine del país. Aquí en la cajita de comentarios escríbenos qué te pareció la película. Esto es todo por hoy, recuerda que si estás interesado en los videos de este canal te invito a suscribirte. Asimismo aquí te dejo mis redes sociales y por último nos vemos en el siguiente video.